Mira, estaba pensando hacer un video que es impresionante. De esos videos que no puedes dejar de ver, que son así como increíbles, que tienen muchísima producción, que es impresionante. Bueno, tú eres la coach, así que estoy en tus manos, ¿ok? ¿De dónde empezamos? Ok, solamente déjame pensar. Oye, ¿esa camisa es nueva? Sí, te gusta. Sí, sí, me gustas. No, me gusta. Ah, no, la playera, digo, camisa. ¿Ensayamos? Sí, sí, ensayamos. Si puedes poner la base con mi celular, por favor. Sí, sí, yo. Gracias. No estaré siempre a tu lado, pero ahora no puedo estar. ¿Cómo sigue? Me está pasando de vuelta. No, 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 no. Mira, no pienses en eso, ¿ok? Ey, ey, Mateo. Relájate. Cierra los ojos. En serio, cierra los ojos. Sí. Piensa que estás en el mejor lugar del mundo mundial, que es el escenario, que es donde más te gusta estar. Piensa que estás tú y dejas salir esa hermosa voz que tienes. Yo estoy aquí para ayudarte. Venga, yo sé que puedes, Mateo. ¿Lito? Sí. Aquí. Un destino nos separa a nosotros dos. Nos confunde, nos aleja. En otro mundo estaré siempre a tu lado. Pero ahora no puedo estar. Cerca de ti, ayúdame a soñar, yo podré escuchar tu voz desde un planeta lejos a mil años dos. Seguro estoy, ahora voy a ganar mi camino. Te buscaré, te encontraré, yo por ti estaré. Esta noche no paro, entre las nubes yo bailo, contigo no hay salida ni reparo. Necesito un minuto, quizás una eternidad, para acercarme a lo que quiero de verdad. De verdad. ¡No lo puedo creer! Amén, same problem. Gracias por ver.